Tenemos nueva banlist de habilidades, algo que muchos estábamos esperando. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a ver todo lo que se viene en nuestra nueva banlist, que será aplicada en la versión 7.1. Estará disponible a partir del día del 10 al 13 de octubre. Ojo, recuerden, cuando actualicen su versión ya pueden usar las nuevas versiones de dichas habilidades, pero el texto no va a cambiar sino hasta que sea obligatorio, que es hasta el día 19, que seguramente va a haber un mantenimiento este día. Vale, vamos a ver qué es lo que mueve Konami. Primero que nada, motivos para los cambios son a... Pasa la acción, invocación por péndulo, potenciar la habilidad para ser más fácil invocar por péndulo, tren imparable, potenciar habilidades más fáciles de usar, conjuro de las rosas. Sí, desde la banlist, con las cartas dijimos, qué raro que no hayan tocado Black Rose bien. Tenía que haber tocado la habilidad. No sé por qué Konami quiso separarlo, no sé por qué ya es la estrategia hoy en día. El año pasado, la banlist llegó justamente el día de hoy, justamente antes de la salida del nuevo mundo. Pero llegó con todo y todo. Llegaron cartas, llegaron habilidades. Entonces sí, no entiendo por qué Konami ya ahorita está separando todo. Y también tenemos la de refinamiento Meklor. Me sorprende que se le sigan pegando a los Meklords, ¿eh? Y se va a endurecer la condición, igual que esta. Vale, vamos a ver qué es lo que están tocando de cada habilidad. Lo bueno es que tenemos el botón de cómo era antes. Antes esta habilidad nada más te añade a las zonas péndulos. Ahora te añade las zonas péndulos al campo. Pero además, los siguientes efectos se pueden usar una vez por turno. Si tienes un monstruo de péndulo boca arriba en tu extra deck. Eso quiere decir, si puedes hacer una invocación por péndulo, básicamente. Selecciona un monstruo que controles en la zona de monstruos extra. Y muévelo a tu zona de monstruos principal en la misma columna. Eso quiere decir, lo puedes bajar, básicamente. Y ya con eso, dejar habilitada la zona extra para poder volver a hacer una invocación por péndulo. Muy bien, digo, para los decks que están exclusivamente dedicados a péndulos. Este les va a ayudar muchísimo. Y lo genial de todo es que no nada más lo puedes usar una sola vez. Porque obviamente el hecho de bajarlo es para que te restenja un poquito. Para que no estés llenando y que todos los turnos estés invocando por péndulo. Pero si tu oponente no ha usado la extra Monster Zone. Y te la deja libre. O sea, que tú puedas elegir cualquiera de las dos. Lo que tú puedes hacer es, cuando vayas a hacer la invocación por péndulo. Después de bajar el monstruo. Haces tu invocación en la otra zona. Del otro lado. Pues, para que así, si el siguiente turno necesitas otra vez una invocación por péndulo. Vuelvas a bajar al monstruo. Y ahora sí, tienes las dos zonas libres para poder hacer tu invocación por péndulo. Muy bien, me encantó que Konami esté añadiendo esta mecánica de mover. Y estoy seguro que con los links también van a venir algunas habilidades que vayan a mover monstruos. Precisamente en el anime habían habilidades. O no me acuerdo si eran cartas o habilidades que movían monstruos. Así que sí, sí veo llegando, incluso desde el primer día, algunas habilidades que muevan las cartas. Vale, nos vamos entonces a Tren Imparable. Aquí está como estaba antes también. Dice, durante este turno puedes invocar de modo normal. Colocar un monstruo de tierra de tipo máquina de nivel 10 sin sacrificar. Según yo antes era cualquiera, ¿no? Si colocar durante ese turno sin sacrificar, sí puede ser el que sea. Ah, pero ahorita vamos a ver el por qué. Se negarán los efectos de los monstruos e invoques de modo normal colocar ese turno. Esta habilidad solo se activará si empieza el duelo con un deck sin encontrar el extra deck. Que contenga al menos 10 monstruos de tierra de tipo máquina con 1800 de ataque o más. Esta habilidad solo se puede usar dos veces por duelo. Que lo de dos veces creo que sí está también por acá. Sí, aquí está, dos veces por duelo. Entonces, básicamente lo que están cambiando es la restricción. Antes tenías tres restricciones. Básicamente ahora nada más dejaron dos de estas. Que tiene que tener 10 o más monstruos. Y que tienen que ser de tipo máquina de tierra con 1800 de ataque o más. Pero ojo, ya no son todos los monstruos de tu deck. Solamente estos 10 tienen que ser de tipo máquina. Eso quiere decir, si metes uno más, a partir del 11, ya no requiere ser tipo máquina, 1800 de ataque o más. Ya puede ser lo que sea. No importa qué. Y más porque quitaron la restricción de todos los monstruos de tu deck que tienen que ser de nivel 4 o 10. Entonces puede ser cualquier nivel, puede ser cualquier atributo, puede ser lo que sea. Si es que supera de los 10. Y de los 10 también, otra cosa es que ya no necesita ser nivel 4 o 10. Ya puede ser cualquier nivel, pero que sí o sí sea tierra, máquina, 1800 de ataque o más. Está muy bien, liberaron muchas cosas. Y para los que digan, ah sí, pero ahora ya no podemos invocar cualquier cosa. Ahora sí, sí o sí tiene que ser nivel 10. Pues bueno, antes debido a esta restricción, sí o sí de todas maneras era nivel 10. Entonces básicamente dejaron lo del sacrificio exactamente igual. Muy bien por ahí, liberaron un poco de cosas. Luego ahora sí, la más importante, conjuro de las rosas. Cosas, solamente queremos una sola cosa Konami. Solamente una sola cosa, vamos a ver. Manda un monstruo dragón de la rosa, un bruja de la rosa negra o un hada de la rosa de tu mano al cementerio. Esto está igual. Añade y luego añade un monstruo dragón de la rosa a tu mano desde tu deck. Sí, esto va exactamente igual. Después, puedes añadir un hada de la rosa a la parte superior o la parte inferior de tu deck, desde fuera de tu deck. Esto era lo único que decía yo siempre, no, pues ponlo hasta abajo. De todas maneras las brujas pueden sacarlo. Lo pueden poner hasta el topo del deck, así que no hay necesidad de ponerlo en la parte superior del deck. Pero bueno, por lo menos tienes la opción de no hacerlo. Esto es lo bueno. Y luego dice, en el turno en el que usaste esta habilidad, no puedes invocar de modo especial monstruos desde el extra deck, excepto monstruos de sincronía. Ok, esto queda exactamente igual. Esta habilidad solo se puede usar si empiezas el duelo con un deck, sin contar el extra deck, que contenga un total de al menos 10 monstruos cantantes o dragón de la rosa, igual que da igual. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Todo quedó exactamente igual, nada más lo parafrasearon, le cambiaron un poco el orden en las palabras y ya. Lo único que cambió fue una vez por duelo. Es justamente lo que esperábamos de esta habilidad. Siempre, cualquier habilidad que te acomode la mano, que sea dos veces por duelo, es muy buena. Y me impresiona que a esta habilidad la hayan bufeado doble, al permitir que pudiera ser cualquier sincro en cualquiera de los turnos. Antes nada más era Black Rose. Pero sí, ese era un busteo que sí o sí queríamos. Pero me impresiona que hayan hecho este segundo de que no fuera nada más una vez, sino que fuera dos veces. Eso sí fue demasiado. Pero bueno, me alegro que ya lo hayan hecho. Ya con eso, ahora sí, Black Rose va a bajar de la Tirly seguramente. Y ahora sí dependerán de hacer OTK en su turno. Y básicamente van a querer siempre ir segundos. Porque primeros, aunque sí puedo usar la habilidad, pues no les va a convenir mucho que digamos. Van a tener que aguantar un turno para luego en el siguiente turno, ahora sí tratar de hacer OTKs. Vale, díganme ustedes qué opinan. ¿Creen que vaya a morir o no? Vale, nos vamos entonces a la última habilidad, refinamiento de los mecos. El efecto de esta habilidad cambiará según en el turno en que la actives. Manda un monstruo Meglor al cementerio desde tu turno y añade la siguiente carta a la mano. Turno 1 o 2, una carta mágica o de trampa Meglor de tu deck. Básicamente en tu primer turno. Turno 3 en adelante, es decir, si no los haces en tu primer turno. Una carta Meglor del deck o un Meglor Astro el Erradicador desde fuera del deck. Esta habilidad solo se puede usar si empiezas el duelo con un deck sin contar el extra deck. En el que al menos la mitad de las cartas sean cartas Meglor y que únicamente contengan monstruos Meglor. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Ahora entiendo el porqué del cambio de aquí. Vale, antes la habilidad cambiaba según el número de veces que la usabas, pero era porque la podías usar dos veces por duelo. Entonces básicamente la primera vez añadías una carta de magia o trampa, lo mismo que acá. Y la segunda vez hacías el mismo efecto que acá. Entonces ahora nada más vas a poder hacer uno solo de ellos. Si lo usas en tu primer turno, sacas la carta buscadora básicamente. Y si lo usas después ya puedes sacar cualquiera de las otras cartas, cualquier carta. Entonces sí, ese es un gran nerfeo también. Konami eliminando las dos habilidades que se pueden usar más de una vez. Y que te acomodaban muy bien la mano. En este caso también te acomodaba el cementerio. Me alegro que lo hayan dejado igual de mandar una carta, pero que sí nada más sea una sola vez. Para que luego el otro wey no tenga ya pues mínimo dos materiales, ¿verdad? Entonces está perfecto. Y listo, es lo único. Ahora yo sé que muchos van a decir, oye, ¿pero qué pasó con héroes? El héroe favorito. Pues bueno, aunque héroe favorito sí es la habilidad más usada por los héroes, por una versión de los héroes. Dos manas tienen muchas habilidades que puedan usar. Por ejemplo, la otra versión usa héroe herido. Entonces, oye, si matas una, me puedo ir a la otra versión y listo. No pasó absolutamente nada. No me hiciste absolutamente nada si me tocaste mi habilidad. Entonces, si le tocaban habilidades, tenían que tocar por lo menos 3, 4 habilidades para realmente hacer algo. Así que no, no era óptimo tocar habilidades. Tenían que sí o sí tocar las cartas. Y pues sí, nada más con tocar al líquido es ya un golpe fuerte. Tal vez necesiten tocar alguna otra, pero bueno, es un deck muy favorito por muchos. Así que no creo que lo quieran matar todavía. Tal vez luego toquen alguna otra carta. O, ahora sí, si le dan más poder a un solo deck de ellos. Eso quiere decir que sí o sí caigan en una sola habilidad. Ahora sí le podrían tocar la habilidad. Pero bueno, también otras dos habilidades que yo quería ver aquí. Y que creo que muchos también quieren ver. Una de ellas es robo del destino. El robo cochino. Pero como siempre, el Yami Yugi se está salvando. Tiene su plot armor a todo lo que da. Y la otra habilidad, que creo que ya se olvidó Konami de ella. Es la habilidad del creador. Digo, en realidad, siento que hay muchas habilidades que pueden ser potenciadas. Pero el creador tenía algo muy, muy bueno. Que es que nos podían meter cartas desde antes. Y Konami podía probar qué tan buenas eran. Por supuesto, no muchos lo probaban. Porque no era una habilidad tan guau. Pero sí, esta habilidad te puede meter una carta al azar a tu deck. Dependiendo de la situación en la que estés. Bueno, supuestamente es dependiendo de la situación en la que estés. Entonces, hoy en día, ya debería tener muchas mejores cartas. Konami podría probar, no sé, por ejemplo, Effect Baylor. En sus tiempos yo dije, ah, sí, seguramente van a meter Effect Baylor. Pero no. Ahorita ya incluso podrían meter Ash Blossom. Y será como que, guau. Digo, nada más para que la habilidad fuera llamativa. Pero bueno, simplemente soy yo que no quiero dejar morir varias habilidades antiguas. Eso es todo por esta banlist. Ahora sí, creo que ya Black Rose va a bajar. Pero, díganme ustedes qué opinan. Por mi parte, será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Ya saben que para cualquier cosa de noticias, filtraciones, están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!